Hay muchas personas hablando hoy de escatología. Muchos libros salen de las imprentas diariamente sobre escatología. Y muchos de los temas que se escogen son verdaderamente sensacionales. La nacionalidad del anticristo, los países que estarán envueltos en la Tercera Guerra Mundial, el significado del 666, la gran tribulación. Pero no escuchamos en esas exposiciones el Evangelio de Cristo, que es el tema central de todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Eso es una contradicción? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2, 2, Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un ministerio que no vuelve vez tras vez a ese Evangelio que habla de Cristo, a ese Evangelio que lo presenta como crucificado por los pecadores, es un ministerio antibíblico. Hermanos, no podemos tomar las Escrituras como una bola de cristal para satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. Dios no nos dio las Escrituras para eso, sino para que conozcamos a Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Ese debe ser nuestro énfasis. Señor, Dios no nos dio las Escrituras como una bola de cristal. Amén. 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 Gracias.